Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas de rosal, que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la alegría del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el ver su hotel, que no podemos recordar. Cómo es mejor el ver su hotel, que no podemos recordar. Cómo es mejor el ver su hotel, que no puedes recordar. Cómo es mejor el ver su hotel, que no puedes recordar. tan desechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí, se ve en tu vida lo mejor de la meblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, como es mejor en ver su aquel, que no podemos recordar, vete de mí.